¿Sabías qué? Estas son fotos de la parroquia de Tustepec. Esta torre se mantuvo hasta principios de los años 50, cuando el padre Silvano realizó los trabajos de remodelación, en los cuales se construyó la cúpula y se emparejaron las torres, siendo concluidos estos trabajos en 1953. Esta es una fotografía desde el balcón de la casa familiar Lavalle. Se miraba la avenida 5 de Mayo hacia la calle Hidalgo por el rumbo del poniente y hacia el parque Juárez por el oriente. Ahora la casa es un baldío, porque cambió de propietarios. Estas son dos vistas desde ese balcón hacia Hidalgo. La primera es de la colección México Fotográfico, y la segunda de la colección de Rodolfo Lavalle Acevedo. A día de hoy, el bisnieto de Luis G. Lavalle todavía conserva en la casa Lavalle la baranda que se ve en la foto, en memoria de su familia y de toda la gente que se salvó en esa casona, aquel fatídico septiembre de 1944. Estos son dos momentos del antiguo malecón Paso Real, durante su remodelación, después de la inundación de 1944, y en todo su esplendor una vez realizados dichos trabajos. ¿Conocías estos datos? ¡Buenos vemos! Losrabajos ¡Buenos vemos! ¡Buenos vemos! CC por Antarctica Films Argentina